El Iri les presenta la B1 para el Alex, mejor conocido como el Maradonita En esta vida, nada te va a caer del cielo, si en verdad quieres tener algo, tienes que luchar por ello Va a haber derrotas y va a haber felicidad, pero acuérdense que el que persevera alcanza Sé humilde con todos, pero nunca agaches la mirada ante nadie Aquí es donde se cuentan puras verdades y ninguna mentira, donde se hace la buena música razón Y en ningún otro pinche lado, el liricario les presenta Yo soy humilde, nunca he sido presumido, no ha sido fácil todo lo que yo he vivido Gracias a Dios ahorita me la paso chido, todo tranquilo, laborando con estilo Ando sumando bien a gusto con billete, yo soy malandro pero bien inteligente Yo me la paso bien loco frecuentemente, mente de negociante con pinta de delincuente Yo le he sufrido machín, como no te lo imaginas, salí del rancho, yo me acuerdo de ese día Me vine para el cabacho buscando una mejor vida, yo sé que mis sanjuditas a mí me cuidan Nadie me ayudó cuando me miraron abajo, pa' tener lo que yo tengo loco Me costó trabajo y ahora que ando alivianado varios quieren arrimarse Mejor quítense a la verga pinche bola de tacuacho Yo soy bien loco pero me gusta jalar, primero va la responsabilidad Ando navegando bien pilas por todo el barrio con rolas del macabélico y también del liricario Le meto vergazos al pinche trabajo, soy de Morelia, Michoacán, yo no me rajo A mí me gusta andar alegre disfrutándome, verán como quiera La puta gente siempre te va a criticar Conocido como el Alex y mandase mi rolita Pa' que se emperre y le crezca, más esa envidia andaba metido en problemas Me tiró a Leo en mi familia, ahorita mira si se arriman porque tengo buena vida Y aquel chamaco que todos humillaban Miren donde se encuentra ahorita, no les pide nada Yo soy humilde, nunca he sido presumido No ha sido fácil todo lo que yo he vivido Gracias a Dios ahorita me la paso chido Todo tranquilo, laborando con estilo Ando sumando bien a gusto con billete Yo soy malandro pero bien inteligente Yo me la paso bien loco frecuentemente Mente de negociante con pinta de delincuente A mí me gusta pistear, pasármela bien chingón Soy un vato acelerado, estoy listo pa' la misión Esos que dicen que cuando tienes vicios no progresas Que se acerquen pa' que vean la feria que tengo en mi cuenta Oye amigo, solo guacha lo que te digo Yo tengo feria y me gusta hacer cocaíno En cualquier jale la neta nunca me rindo Le doy bien duro el trabajo y luego brindo Bien enredado en malos pasos cuando estaba chavalón San Judas iba conmigo y de toditas me salvó Yo por eso le agradezco Y también a mi Dios metido en varios lugares Y en ninguno me tocó vendiendo drogas por las calles Conocí varios sujetos Mi perro fiel, un saludo para el Héctor El que respeta, respeto se merece Estoy bien conectado con los sureños Pero me calmé, de las broncas me alejé Es que cuando yo me di cuenta que una niña iba a nacer Dije no puedo seguir, loco tengo que cambiar Ahorita es todo para mí, nunca la voy a dejar de amar Se llama Azul y por ella hago lo que sea Es mi consentida, yo le compro lo que quiera Voy a estar siempre a tu lado Nada más para que tú veas Que el amor que yo te tengo Si es de a de veras Para salir adelante tienes que usar la cabeza Te conozco lo que es vida y también la pinche pobreza Comencé a hacer mi negocio jalando en la construcción Ahora nadie me dice nada porque yo soy el patrón Simón, después de un trago un pinche pase son Y súbele a esta madre que retombe mamalón Lo que digo yo lo hago, nunca ando de hocicón Y lo humilde mi compa me lo llevo hasta el pantón Cicatrizado llevo el cuerpo por impactos del pasado Pero mira aquí lo bueno es que aquí estoy para contarlo Soy maradonita el que anda por todos lados Me la rifo por Florida, Texas y también Chicago Díganme el bueno, llámenme el malo Yo solo trato como a mí me trataron Así es la vida, a veces nada, a veces todos Nomás nunca te rindas si estás metido en el lodo Y ahí quedó la rolita pa' que vayan y digan Aquí solo se cuenta la verdad y no la mentira Que siga sonando saludos pa' la clica Y bendiciones pa' todos los que me envidian Fierro, hay que dos razas La versión uno para el Alex, el maradonita Quiero mandarle un saludo de parte de mi compa Para su hermano el Uriel Para la Habane del Jumbe Rojo Salud para el Osvaldo Espinosa, el trece Salud también para el Enrique trece Salud para el Tiger, que se la rifa Machín En el trailer, allá en Chicago y el Nice Vierro Raza Otra más, a la lista Andamos albergazón Pura mafia musical Puro Coche Studios Puro Cochidis 615 615 615 Bodo Music Bodo Music You Already Know Jaja Ahí estamos raza Vierro Para el Alex El Maradonita ¡Suscríbete al canal!